Orgullosa por obtener medalla de bronce en el voleibol de playa, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, es como se encuentra la voleibolista de Coatzacoalcos, Atenas Gutiérrez, la integrante de la selección mexicana femenil de la disciplina, que hizo pareja con Abril Flores de Sinaloa, se citó en la tercera posición de la vigésima cuarta edición de la justa regional más antigua del mundo con sede en El Salvador, al derrotar 2-0 en el juego por el puesto, a la vina de Cuba compuesta por Amanda Armenteros y Jennifer Rivera con parciales de 21-16 y 21-9. La verdad, orgullosa por el resultado que se dio y pues por el trabajo que realizamos todo el cuerpo técnico. Obviamente queríamos ir por las medias de oro, entonces pues siempre voy a trabajar fuerte y tratar de ir por más cada vez que representa México, entonces esto no se queda aquí y pues estoy feliz por el resultado, pero no satisfecha, entonces vamos a trabajar más fuertes para en un futuro regresar con la medalla de oro en los siguientes centroamericanos o en los panamericanos que se vienen en octubre también. La veracruzana dijo que dará vuelta a la página y seguirá trabajando para lo que resta de la temporada. Fue una experiencia muy bonita, agradable el estar en un nuevo país y estar en mis primeros centroamericanos, entonces pues me quedo con muchas cosas buenas, mucho aprendizaje como cualquier día, ya que siempre aprendo nuevas cosas y el saber que pues siempre podemos lograr cosas grandes, entonces estoy muy motivada para lo que viene y vamos a seguir trabajando fuerte todos los días para cumplir los objetivos. A su regreso al país, Gutiérrez retomará los entrenamientos con miras a la quinta fecha del Beach Pro Tour Torneo Challenge que se llevará a cabo del 3 al 16 de julio en Espino, Portugal. Enrique Martínez, RTV, más deportes.